Mi comisión está formada por gente, la verdad que maravillosa. Uno de ellos es Malcom, que vos lo conocés. Tengo José Costa, Ricardo Rosenblatt, que Ricardo trae un amigo de él, que es tecladista británico, que viene a dar un concierto el 29, te doy la primicia. El 29 de octubre traemos a un tecladista que se llama Clip Nolan, que él hizo la ópera She, que la estrenó en Nueva York y la estrenó en Bolivia, y viene a hacer algo así parecido acá en Punta del Este. Esto salió de la comisión nuestra, va a ser un espectáculo gratis para todo el mundo, pero es un espectáculo que lo vamos a hacer todos los años, y va a dejar acá una escuela de ópera para que el año próximo se haga con gente de acá de Punta del Este. La comisión de tránsito de ahora viene trabajando con los pocos recursos que tenemos, viene trabajando bien. Se ha planteado un montón de eventos y proyecciones hacia adelante sobre las obras y en tránsito hacia la próxima temporada. En el caso de ahora, puntualmente, el plan de trabajo de acá a fin de año, se arrancó desde la calle 32 hasta el faro de Punta del Este, por todas las transversales, al arreglar lo que es cordones, veredas, todo lo que es pintura, que cuando un poco mejore un poco el tiempo, vamos a empezar con el tema de estacionamiento, cebras, cruces peatonales, el municipio con su cuadrilla y el cuerpo inspectivo, estamos realizando todo ese tipo de tránsito.